Hola amigos, amigos, por aquí Greg Carly Raisson otra vez. Este es mi tercer video, pero quiero comenzar saludando y enviándole muchos besos a Cuervo Púrpura y a Michael Grateron. Gracias por el apoyo, gracias por el asesoramiento con respecto a cómo grabar mis videos y todo eso. De verdad que yo estoy muy feliz por eso. Lo que quiere decir que están chiqueando, están haciendo críticas constructivas y eso pues me gusta. Ok, vamos a empezar con la información que quiero transmitirle el día de hoy. ¿No les ha pasado? Bueno, yo creo que a los que viven en Venezuela sí les ha pasado. Esto es algo que ocurre cada tres minutos, me atrevo a asegurarlo. Cuando yo tengo un familiar en el hospital, en un hospital público acá en Venezuela, ¿No les ha pasado que, bueno, están atendiendo como humanamente posible pueden hacer nuestros excelentes médicos venezolanos y resulta que no tienen algodón, no tienen ni gasa, ni oxigenada, ni alcohol, ni inyectadora, ni nada de eso? ¿Les ha ocurrido eso? Bueno, a mí me ha ocurrido. Y tengo que ir pues a buscar, como buena cristiana, a ir a una farmacia, a buscar todo eso para mi familiar. Pero, debido a los problemas que hay, económicos, morales, políticos que hay en el país, pues no se consiguen ciertos medicamentos, ciertos implementos para la salud. ¿Estamos claros en eso, verdad? Sí. Ok, me devolví a John con el dinero en la mano porque no conseguí nada de lo que me mandaron a comprar. Pero resulta que el ancianito y la ancianita que estaban fuera del hospital vendiendo café, él me estaba vendiendo todo lo que yo andaba buscando. El tratamiento, la inyectadora, la cámara de oxígeno, usada, y nueva. Entonces, yo me pregunto, aquí dentro de mi inocencia, que no están, pero, tengo un porcentaje de inocencia todavía, ¿de dónde sale eso? Si en la farmacia no había, ¿de dónde? Explíquenme. Espero sus respuestas. ¿Ok? En todas las redes sociales yo espero sus respuestas. ¿Ok? Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Ah, algo muy importante. Por favor, suscríbanse a mi canal y los espero. Y chequen por favor mis redes sociales. Bye.